Mi gente linda y hermosa, acabamos de ver el contexto del beef entre Residente y Cosculluela y acabamos de ver el beef de Cosculluela Después de ver el pedazo de beef que ha tirado Cosculluela quiero ver la respuesta de Residente que como comenté, lo ha dicho muy rápido o sea, ha tardado literalmente dos días en hacer este beef así que vamos a ver qué tal dura nueve minutos, pero con Daruma nada se hace largo Me da vergüenza tener que utilizar mis destrezas contra un pendejo que se tatuó pelo en la cabeza un bobolón que se cree chulo que se hizo un implante en la cabeza pero con los pelos del culo este Drácula voy a estar tener en cuenta el aspecto de que Cosculluela la ha tirado como de... sí, tú eres el que tiene la imagen siempre de ser muy inteligente me gusta como ha empezado como sí, me he dado cuenta que me tiras de esto y me da pena tener que usar mi pluma maestra sé que no sé exactamente lo que ha dicho pero es un poco el ángulo que lo ha tomado por cierto, operaciones estéticas yo no las veo mal o sea, si te pones pelo en la cabeza no me parece ridículo aunque bueno, con lo de los pelos del culo yo me hice la nariz tan pe** planta en la cabeza pero con los pelos del culo este Drácula voy es tan pendejo que se refleja en todos los espejos se cree que es un murciélago pero es un renacuajo por eso di un tajo lo rajo sin cebolla y sin ajo nah, tú no eres placa placa tú eres el único vampiro que quiere que le entierren la estaca eres un caso de psicología hermoso un pendejo del colegio San Antonio Abad que piensa que es mafioso un tipo con delirio de maleante marginado criado en campos de golf con los cachetes rosados una vida sin picada de mosquitos ¿quién carajo en el caserío? jugaba tenis desde chamaquito un pendejo sin cicatrices de familia, de doctores, arquitectos y de bienes raíces a los pendejos como tú y yo los fichos sí, tú eres de la H pero de huele bicho este bobolón no sabe lo que es un apagón no sabe lo que es bañarse con agua fría de galón no sabe lo que es no tener ni pa' gasolina no sabe lo que es trabajar la 425 sin propina lo que no vivió se lo imagina no sabe lo que es una pizza y corre de Trujillo a Carolina tu credibilidad en la calle se repala sin champú tú eres del... esto es importante porque Coscullera le decía mucho de que soy de calle y bla 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 y le está dando la vuelta, eh ojo residente corre de Trujillo a Carolina tu credibilidad en la calle se repala sin champú tú eres del combo de los que nunca se le fue la luz tu verdadero combo se viste de seda los Cosculluela, los Pierluis y los Portuño, los Fonalleda hoy le doy tan duro a este grillo que después de ésta tu familia se va a cambiar el apellido yo tomé lo he ganado soy un gallo castao lo mío fue sudao lo tuyo heredao tú te metiste en esta tiraera porque yo soy la planta eléctrica que enciende tu carrera escondiste los privilegios que siempre tuviste para vender que eres de un barrio en donde nunca viviste te disfrazaste de otro te montaste en el barco deberías de pagarle regalías a los narcos por robarte una imagen para tratar de ser estrella la calle no te hizo tú te aprovechaste de ella un príncipe nunca será del pueblo su alteza los que trabajan de 8 a 5 no van con la realeza aquí no corren los trineos color rojo de charol en puerto rico no cae nieve nos criamos bajo el sol en la salsa monte adentro de trujillo frente al lago el pendejo es santa cos hoy le llega a su rey mago con residente nadie sobrevive aunque sea yo solo contra los 20 pelabichos que te escriben yo no soy rené pérez escribiendo soy dios yo decido quién vivió quién muere decidir quienes van a vivir Decidire, tire, tire quiénes van a vivir. Decidire, tire, tire cuántos van a morir. Decidire, tire, tire quiénes van a vivir. Decidire, tire, 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 cuántos van a morir. Si lo pillo por la calle dice, yo lo pillé y se puso a llorar. Te metimos al carro y yo solo te hablé la clara. Está en Miami y te tiré con un zapato en la cara. Y bajé pa' Quintana, tú el barrio estaba conmigo. Yo estaba ready pa' ese día y me a los puños contigo. Pero tú estabas cagao' con los pantalones meao'. Si no fuera por el día ya te hubiese cruzao'. Y con Cristian le llegué a tu estudio de grabación. Y me grabaste un video, ni que pidiendo perdón. Pude acabar tu carrera, el final de los finales. Pero no quise subir na' en las redes sociales. Siendo White Lion, los dos sería una movida patética. Ahora tú vienes y me tiras, a mí no me hable de ética. Tú eres un puerco chota, adicto a las percos racistas. Está un gusano con miedo, un arrodillado estadista. Tus códigos huelen a miel de baño. Tú eres amigo del alcalde periquero que me censuró cuatro años, ni que Sander Salla. Juanma López lo que tú eres, un cogebofetá' que le pega a las mujeres. Y vine a enseñarle a tus hijos, mi hermano, que la negrura en Puertorro viene del continente africano. Vine a enseñarle a tus hijos que más barrios que tú, hijo de puta, eran maelos y cortijos. Que en los caseríos hay jóvenes que se levantan temprano a dar talleres de arte, clases de guitarra y piano. Pa' que venga un pendejo ricachón de palmas del mal a decir que con su placa, placa, nos viene a matar sin costo alguno. Papi, sin truco, a tus hijos cada vez que me tires, yo te los educo. Aunque le pidas a las estrellas y a los astros, si me tiras veinte veces, veinte veces, voy a ser su padrastro. Tengo un problema, creo, y es que nunca retrocedo. Cuando puedo los agredo con mi liriqueo como un búho en un arboledo. Ya no pestañeo porque ando buscando al miedo, pero no lo veo. Y es que el miedo conmigo se orina encima con mis rimas, hago que el verano se deprima. Soy Jaycee con Víctor Jara, soy los cielos de Hiroshima. Soy el sol en tu cara en el desierto del Sahara. Soy demasiado pa' ustedes, mis barras son de acero. Lo que tiro es tan pesado que ahora escribo en las paredes. Porque para ser sincero, no hay papel que aguante las palabras que suelta mi lapicero. Cada vez que tiro por la pista, fuertemente se hacen millonarios los dentistas. Gracias este letrista que golpea como golpista a toda esta gente. Cuando escupa por el mic, ustedes escupan sus dientes. Decidime, dime, dime cuántos van a morir. Decidime, dime, dime, dime quiénes van a morir. decidir, diré, ¿cuántos van a morir? decidir, diré, ¿quiénes van a vivir? decidir, diré, ¿cuántos van a morir? decidir, diré, ¿cuántos van a morir? yo, 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 yo yo te parto escribiendo soy un super dotado como Van Dampeleo hasta con los ojos vendados dice que está invicto el Mayweather del rapeo pero yo soy UFC, aquí no hay regla de boxeo Todo esto se fue por no causal y por la puerta ancha, solo alguien que perdió necesita una revancha. José o José, no sé pero yo sé, que la palabra gira tú no la conoces, después de esto ni contesto. Solo un millonario aburrido y desempleado tiene tiempo para esto, por mí sigue rezando. No soy ateo porque creo en la partida de culo que te estoy dando. En Trujillo Alto la gente está bien sentida porque te pones a guerrilar pero desde la Florida. En cambio yo estoy aquí con mi gente, arriba el puente, mi hermano vente, pa' que no te cuenten. Con tus propias barras tus argumentos se derrumban, hasta tu pai debe estar revolcándose en la tumba. ¿Qué estás diciendo Colibrí? Que los cubanos de afuera en Miami no pueden luchar por su país. Sin duda alguna, Puerto Rico está tan jodido cabrón, que se lucha aunque vivamos en la luna. ¿Y tú le has dedicado algún premio el día? Ninguno. ¿Por qué? Porque nunca te has ganado uno. No hablo de peines, no hablo de rifles. El que va a hacer algo no me lo dice. A mí me protegen los santos y el agua del lago Carraízo. En Trujillo me bendice. Yo le fundo las balas de hierro a estos becerros. Cuando me encierro a escribir en modo de entierro. Les corto la cabeza a John Wick y le mato al perro. Raperos de mentiras que de maleantes se visten. No resisten porque todos sus escritores son fantasma. Y los fantamas no existen. Rimando en castellano, invicto como Rocky Marciano. Este marrano se metió contra el imperio romano. Un raperito hispano republicano. El Paris Hilton urbano lo aliviano mientras me fumo un habano. El pecador trujillano sin una biblia en la mano. Gano y lo pongo de rodillas como en el Vaticano. Y le robo el alma a todos tus paganos hasta el último grano. Porque este antillano también es villano. A los falsos cristianos los mando pa' Capestrano. Y no le reconstruyen la carrera ni con un cirujano. Y te sigo dando gusanos como los espartanos. Pa' que no te reconozcan ninguno de tus hermanos. Una carnicería vuelan los jamones serranos. Se cae el cielo conmigo también si acaba el verano. Se abre el mar rojo con los peces brincando en lo llano. Y te destruyo porque rapeando no soy humano. ¡Guau! 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 ¡Vale! Esto no me lo esperaba. Va más a sangre que el VIP de Coscuyuela. O sea, va más al tiro. Más incisivo, cosas malas No me gusta nada el beat Ese es que me hace daño en los oídos Y el estribillo tampoco me ha gustado nada De verdad que me encanta Residente Me encantaba Calle 13 cuando yo era muy pequeña No sé, el beat me fallaba un montón Luego sí, luego cuando el beat como que se iba creciendo Y hacía brum, me encantó Eso me encantó, obviamente como ya os he dicho Hay frases que yo nunca voy a entender Porque yo soy de España y hay frases que Pues que no voy a entender, frases hechas y tal Me parece buen beat No es el mejor beat de Residente O sea, yo he visto en beats de Residente Mucho mejores, tienen muchos mejores No sé, yo creo que es un poco también porque no le dio tiempo Se apresuró mucho Aún así, no es un mal beat Si después de esta le responde Coscuyuela Yo lo que estoy pensando es que cogerá La parte buena que tiene su beat Que es la parte musical Potente, potente y le va a meter más sangre Y yo creo que después Va a ser un beat bastante potente también ¿Quién gana de momento? Creo que no es todavía el momento De decidir quién gana Porque me parece a mí que se van a venir más Cuidado, que porque un beat sea más largo No significa que sea mejor Esto es muy importante tenerlo en cuenta En fin, me ha encantado Yo creo que este tipo de cosas Yo creo que son necesarias en el mundo de la música urbana Porque al fin y al cabo Aunque sí que es beat y tal Pues es interesante Yo creo que trae a público nuevo A la música urbana Creo que es muy importante eso Te mando un beso gigante desde España Desde donde estés Me da igual que estés en Katmandú En China En Chile En Chipre En donde sea Me da igual Dale like a mis cosas Ve más vídeos míos Te vas a enganchar Te aconsejo que vayas pillando un botellín de agua Porque si no te vas a deshidratar Y tu madre se va a preocupar Así que nada Disfruta de la tarde que te queda Ten cuidado Ponte crema solar Y come mucha verdura